buenas compañeros me han preguntado qué pasa si pinchamos si le damos un golpe a una batería vamos a hacer una prueba hoy vamos a utilizar unos unos guantes vamos a coger un martillo y con un con un punzón o con un destornillador muy fino vamos a agujerear estas baterías hinchadas a ver qué pasa a ver si explotan si no explotan con mucho cuidado no hagáis esto ahora veréis lo que puede llegar a pasar o lo que no puede llegar a pasar me lo han preguntado he estado buscando vídeos para ponerse un vídeo no lo he encontrado y vamos a probar con uno a ver realmente si pasa algo o no pasa vamos a ello bueno pues aquí lo tenemos como veis aquí tenemos la batería la batería hinchada la verdad es que me da un poco de respeto no lo hagáis no lo hagáis veis como como está está bastante hinchada y sabemos que si la pinchamos pues es bastante probable que incluso pueda llegar a arder a explotar o en un principio no es recomendable hacerlo nosotros para empezar nos vamos a poner guantes vamos a coger estos guantes y vamos a poner guantes llevo gafas por lo que pueda llegar a pasar y la verdad es que me da un poco de respeto pero pero vamos a ello vamos a intentar para que podáis ver no lo hagáis en casa lo vuelvo a repetir no lo hagáis en casa porque podríais provocar algún accidente vamos a ello vamos a coger el martillo y vamos a coger un destornillador de punta fina lo vamos a colocar y vamos a ver esperar un segundo un segundo que a mí me da mucho respeto lo voy a dejar un poquito más lo voy a dejar un poquito más para lo que pueda pasar y vamos a proceder a hacerlo vamos a ver venga va valiente le vamos a dar le vamos a dar vamos a ver vamos a ver venga vamos a ver si conseguimos una dos y tres vamos a ver de momento parece que no pasa nada sale un poquito de humo ha salido un poco de humo pero no ha pasado mucho más vamos a hacerlo con las tres con las con las tres baterías hinchadas con las tres celdas digamos vale vamos a ver uno dos y tres vale aquí veis veis el humo que sale veis que ha salido humo y vamos a hacerlo con la tercera y esta de aquí que ha salido menos humo parece que se ha llegado a mini incendiar por dentro vamos a vamos a verlo vamos a verlo y veis aquí que sí que parece que se ha incendiado esta parte de aquí pero no ha llegado a ocasionar fuego al menos externo vale sigo sigo diciendo que no os aconsejo que hagáis esta prueba pero sí que vamos a vamos a ver parece que no ha llegado a más pero podía haber pasado no sé si se aprecia la cámara pero parece que sigue saliendo humo de la batería ahora lo acercaremos más para que lo veáis bueno le hemos dejado la calle una estantería que tenemos en la calle y veis que aún sale humo es una auténtica exageración es no es recomendable aparte huele huele bastante mal está saliendo todo todo el gas y por dentro es muy probable veis aquí veis el humo que va saliendo y no lo hagáis no es recomendable ya os digo vamos a dejar en la calle sin nada sin nada pero veis que está así que ha incendiado por la parte de dentro y no es nada recomendable bueno la batería no os repito no no lo recomiendo la batería se ha calentado muchísimo se ha calentado muchísimo sobre todo esta de aquí que ha salido mucho humo podría haber llegado a incendiarse podría haber llegado esta ya os digo le ha faltado muy poquito habéis habéis visto el humo que ha hecho todo pero pero se ha calentado ha estado a punto porque está está ardiendo casi casi no lo puedo no lo puedo tocar y no os recomiendo que hagáis esto podría llegar a encenderse podría ser peligroso y simplemente con esto quiero contestar a la persona que me lo dijo no he encontrado ningún vídeo que se viera mínimamente fiable o que no quería utilizar un vídeo que no es por por tema de de derechos pero pero hay puntos de aquí que si no se ha incendiado ha faltado poquito espero que os haya gustado si os ha gustado darle like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo y